Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Archen Mousenko y, bueno, hoy quiero traerles este vídeo a modo informativo, como dice ahí, noticias, proyecto Civilization V. Y les comento un poquito qué va. Para aquella persona que no sabe de qué va esto, se los comento muy rápidamente. Se trata de la segunda partida compartida, el proyecto de la segunda partida compartida del Civilization V. Hace ya tiempo que subí un vídeo muy parecido a este, casi igual, parecido, donde organizaba la primer partida cooperativa del Civilization V. Que yo conozca, creo que no hay ningún reto a Civilization V en partida compartida. Sí hay partidas multijugador, pero no partidas compartidas. Básicamente es una partida compartida. ¿Qué quiere decir? Está compuesta por 4, 5 o 6 jugadores, dependiendo las personas que se quieran inscribir a este desafío, donde empezará una persona a jugar con unas características en el juego. Por ejemplo, dificultad tal, tipo de mapa tal, civilización tal, se empezará con determinadas reglas preestablecidas. Entonces, una vez que esta persona empiece a jugar, la anterior la empecé yo, el capítulo número 1, una vez que se empiece a jugar, esta persona hará aproximadamente unos 40, entre 40, 50 y 60 turnos. Cuando termine esa partida, cuando termine ese turno, que le tocaría a él, obviamente, a medida que va jugando esto, tiene que grabar el gameplay. Si es posible comentarlo, lógicamente. Y cuando termine de grabarlo, automáticamente el archivo save, el archivo, la partida guardada, que normalmente se guarda en la carpeta de Steam, si lo tienen original en Steam. Perdón, en la carpeta de mis documentos, My Game, mis juegos. Este archivo se lo pasan al siguiente jugador, al jugador 2, al que le sigue en la lista. Todo estará muy bien explicado, como lo hice la primera vez. Y esta persona continuará la partida de donde la dejó el jugador anterior. Lógicamente que esta persona no sabrá qué hizo el anterior y va a tener que seguir una partida que él no conoce. Va a tener que continuar de donde a él le parezca que está bien y tratar de adivinar, o no, qué es lo que quiso hacer la otra persona. Y dejarle la partida preparada para el tercer jugador. Así sucesivamente hasta el quinto o sexto jugador de la partida, interesado en este desafío. Cuando llegue al último participante, al participante 5 y 6, volverá al participante número 1. Por lo tanto, el participante número 1 se encontrará en una partida totalmente distinta, cambiada, alterada, perdida o victoriosa. No se sabe. Depende de cómo cada uno lleve su partida o qué haya interpretado de cada uno del jugador anterior. La partida se termina cuando se llega hasta una victoria o hasta una derrota. Las victorias no están predefinidas. Las victorias se van barajando a medida que se va jugando. Y los gameplays, los let's play o las partidas se subirán a YouTube, pero no se publicarán. Quiere decir, no se harán públicas de momento hasta que se logre tener una cantidad específica. ¿Por qué digo todo esto? Porque, claro, si una persona que está haciendo el gameplay ese día que le toca hacer el gameplay no puede por cuestiones personales, claro, el televidente o mejor, canalvidente, el canalvidente se quedará sin serie ese día. Entonces, para llevar una orden, se hará todo más o menos para que todos puedan disfrutar de esta serie. Bueno, ¿qué objetivo tiene esto? El objetivo es muy simple. La partida andará dando vueltas por distintos canales. Por lo tanto, al espectador lo que podrá hacer es disfrutar un modo de juego distinto. Un modo de juego que no va a estar adaptado a una sola persona. A lo mejor le gustan más unos que otros. Pero bueno, siempre está bien porque esa persona, ese espectador, podrá pasar por otros canales que no conoce, que no tenía ni idea que existían, o a lo mejor sí, ver otras formas de juego de otra persona y siempre poder comentar. Y por lo menos dejar su crítica constructiva que es la idea, ¿no? Que todo se comparta, que todos podemos jugar, que todos podemos disfrutar y el espectador verá algo totalmente distinto, algo que no está acostumbrado a ver. Pero bueno, en principio, ¿por qué organizo a la segunda? Porque la primera, la verdad, que estuvo bastante bien. Yo me divertí muchísimo. Matías se divirtió muchísimo. Y el cruzado se divirtió muchísimo. Su participación fue muy breve, muy cortita, pero la ha pasado bastante bien. Y la verdad, que a mí me ha gustado y a la gente que lo ha visto, le ha gustado. Han preguntado si había una segunda y yo no me quise animar a decir que sí, pero la verdad que estoy entusiasmado y me gustaría volver a empezar. Así que para todas esas personas, esto lo estoy haciendo totalmente público. Totalmente público para todas aquellas personas que quieran participar. Tienen que cumplir básicamente dos condiciones. Son sencillas, no son muy complicadas. Tener el Civilization 5 Brain New World completo. Y el segundo requisito es tener un canal de YouTube. No importa su contenido. Quiere decir, no importa sus suscriptores, ni visitas, ni nada. Solamente es tener un canal. Básicamente, para poder mostrarlo. Porque claro, este video si no se sube y no se muestra, no va a tener sentido la partida. Así que, dicho esto, quiero invitarlos a todos ustedes. Aquellas personas que quieran participar, que tengan el juego, que tengan ganas. Ganas, principalmente ganas de participar y jugar. Y tengan un canal de YouTube. Eso sí, tengo que poner una condición súper extrema dura. Me ha salido como extrema dura de España, pero no. No, es extrema dura. Vale, es un requisito que quiero. Quiero que se cumpla en esta segunda vuelta. Que es el compromiso. El compromiso de participar. Quiere decir, si una persona dice que sí, me gustaría que mantenga la palabra. Yo sé, sé que hay muchas personas de ustedes que están comprometidas con otras cosas, otras tareas. No sé, familia, trabajo, fiesta o lo que sea que les entretenga y les guste en su vida. Pero acuérdense que si la participación de esta partida serían unas 5 o 6 personas, estaríamos hablando de que cada participante tendría que subir un video a la semana. Así que tampoco es demasiado. Por eso tampoco quiero lanzar los capítulos uno atrás del otro. Porque claro, hasta que cada uno se tome más o menos un tiempo moderado para poder grabar. Y después poder darle al espectador una serie continuada. Bien, entonces eso es lo que pido con esta condición bastante dura. Que es el compromiso, la palabra. La palabra, que den la palabra y se puedan comprometer a hacerlo. Eso sí, voy a comentar lo siguiente. Para que quede claro. No se asusten, no hay problema. Si usted es alguna persona que está viendo este video y está interesada, me puede contactar por los siguientes sitios que voy a dejar abajo en descripción. En Facebook, en Twitter, en el Google Plus, en el mismo canal, en algún comentario de algún video. Sí, pueden hacerlo, pero no es lo apropiado. Un mail, que voy a dejar los mails también. Pueden comentarlo. O si no, en el evento. En el evento, porque esto tiene creado un evento en Google Plus. Dentro de la comunidad Civilization V de español. Tengo un evento armado. Y pueden dejarlo ahí. Ahora eso sí. Si ustedes quieren participar. Y dan el sí. Yo los apunto. Y después, cuando se va a lanzar otra vez. Cuando se va a confirmar el evento. Voy a volver a preguntar por si se echan atrás. O lo que sea. Esa va a ser la última confirmación. Va a haber dos confirmaciones. Un quiero participar primero. Y un sí voy a participar segundo. Así que pues nada. No me quiero liar más. Que ya siempre me lío hablando, hablando, hablando como un loco. Y nada. Eso. Invitarlos a todos ustedes. Los que quieran participar. Están totalmente invitados. Acuérdense en tener el juego y tener un canal de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo. Y nada. Los espero. Espero que les guste la idea. Y si alguna persona que está viendo esto no quiere participar. Pero quiere ver la partida. También es bienvenido. Será siempre informado de cómo estará la serie. Y vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. Uy. Un momentito. Ahí está. Que me estoy despidiendo. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme día a día. Porque nunca me voy a cansar de dar las gracias. Y como siempre les digo. Cuídense. Gracias. Hasta luego.